Un chivito muy bonito, y cuando me miran llegar, el chivito me hace me, el pato me hace cua, cua, marrano me hace hoy, hoy, que lindos animalitos Cuacuac, mu, hoy, hoy, me Cuacuac, mu, hoy, hoy, me También tengo en mi ranchito, una vaca muy bonita, y cuando la voy a enseñar, la vaquita me hace mu, el chivo me hace me, el pato me hace cua, cua, marrano me hace hoy, hoy Allí en mi rancho bonito, también tengo en mi ranchito, un perrito que me cuida, y cuando me miran llegar, el chivito me hace muy bonito El perrito me hace guau, la vaca me hace mu, el chivo me hace me, el pato me hace cua, cua, marrano me hace hoy, hoy Allí en mi rancho bonito Esa es morena, está sabrosa, y cuando me la tocas, ella se vuelve loca Mami, el negro está labioso, y tiene tu azúcar, y tú no se lo das Esa es morena, está sabrosa, y cuando tú la tocas, ella se vuelve loca Mami, que será lo que quieren, mami, que no importa, yo lo que quiero es esa loca Mami, que será lo que quieren, mami, que no importa, yo lo que quiero es esa loca Mami, que no importa, yo lo que quiero es esa loca Mami, que no importa, yo lo que quiero es esa loca Mami, que no importa, yo lo que quiero es esa loca Danza Kuduro Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, de tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¡Me suben la bilirubina! ¡Ay! ¡Me suben la bilirubina! ¡Cuando te miro y no me mira! ¡Ay! ¡Cuando te miro y no me mira! ¡Y no lo quita la aspirina! ¡Con tu suero por medicina! ¡Es un amor que contamina! ¡Ay! ¡Me suben la bilirubina! ¡Oye! ¡Me suben la bilirubina!